Y a petición de Brasilia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se apresta a analizar el despliegue militar en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, cuyas inmediaciones fueron escenario de represiones invadizantes del presidente Manuel Zelaya. El cerco militar en el perímetro que rodea a la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, provoca cada vez más preocupaciones. Violentos desalojos, bloqueos de vías y el uso de dispositivos para cortar comunicaciones y generar presión psicológica, han marcado la situación. El gobierno brasileño insta a respetar su sede diplomática. Brasil hizo lo que cualquier país democrático haría. Cuando un ciudadano pide asilo a nuestra Embajada, Brasil le garantiza su estadía. Es un derecho, yo diría internacional, y nosotros esperamos que los golpistas no toquen la Embajada brasileña.